Oiga, y por cierto que los candidatos presidenciales ya anunciaron dónde van a arrancar formalmente las campañas que inician este viernes, este 30 de marzo. Margarita Zavala dijo que el primer segundo del viernes estará en el Ángel de la Independencia porque es un símbolo, dijo, de la lucha por la democracia. José Antonio Mida anunció que iniciará el domingo en Mérida, donde comenzará un recorrido de península a península, así lo señaló. Y Andrés Manuel López Obrador ya había dicho que su arranque será el domingo en Chihuahua con dos actos en Ciudad Juárez y en Ciudad Cuauhtémoc. El equipo de Ricardo Anaya confirmó a En Punto que su arranque será el primer minuto del viernes aquí en la Ciudad de México. La sede está por confirmarse.